¡Sigan meciéndose! Otro plan de señor gato que muerde el polvo. Y por cierto, ¿cuál era su plan? ¿Acaso importa? Se le ocurrirá otro que será aún mayor y más doloroso. ¡Ah! ¡Regresó! Está bien, esta vez no es señor gato. ¡Los abuelos están aquí! ¡Hola! ¡Ahí abajo! ¿Tengo los abuelos más geniales del mundo o qué? ¿No pueden tomar un taxi como los padres normales? ¿Quién está listo para romper el pavimento? ¿Qué tal mejor una segura y relajante ronda de croquet? Ustedes deberían bajar la velocidad y tomar la vida con calma. Ya saben, detenerse oleras rosas. Ese sería un buen cambio del olor de mi cabello quemándose. Mamá, papá, entren. Tengo una sorpresa especial para ustedes. ¡Tarán! ¿Mecedoras iguales? ¡Ajá! Son de la tienda de mecedoras directas de fábrica. ¡Son lo máximo! Ven, Millie, para que vean lo divertido y emocionante que es mecerse. ¡Bujú! ¡Señor gato! ¡Oh, no! ¡No otra vez! ¡Señor gato! ¡Cuidado! ¿Dónde está? ¿Está bien? ¡Cuidado, papi! ¡Ah! ¡Oh! Lo sentemos, señor gato. Nosotros no. ¡Oh! Luego probaremos las mecedoras. Primero queremos divertirnos con los nietos. ¡Perfecto! Prepararé todo para el croquet. ¡Nos divertiremos mucho! ¡Ni láser! ¡Ni explosiones! ¡Esto es vida, ¿eh, Coop! ¡Coop! ¡Sí! ¡Mire, Millie, salto! ¡Ay, necesitamos más almohadas! ¡Oh! Al parecer están manifestadas de termitas. ¡Qué bueno que están en garantía! ¡Ay! ¡Ay, no otra vez no! Tienda de mecedoras necesita llamar a un fumigador. ¡Qué bueno que tengo la garantía prolongada! Vienen con completa garantía de por vida. Como dice el folleto, la familia que se mece unida permanece unida. Así que compré una para cada uno. ¡Incluso para ti, señor gato! ¡Señor gato! ¡Señor gato! Creo que podría gustarme esto de mecerse. ¡Miren, señor gato! Un plato de comida mecedor mantendrá tu comida mezclada para que la de arriba no se seque. ¿No crees que se te fue un poco la mano? Un refrigerador mecedor nunca tendremos que agitar los jugos. ¡Eso sí es ahorrar tiempo! ¡Y todo el mundo sabe que mecerse ayuda a la digestión! ¡Tú tienes razón! Cuando estás meciéndote es más fácil ver un televisor mecedor. ¡Y la dinamita se boom! ¡Es maravilloso! Encontré una forma de controlar a señor gato. No menciones a señor gato. Hace que mi vida desfile ante mis ojos. Deberías ir un poco más despacio. Oler las rosas. Pero esas no. Tienen abejas. ¡Cielos! Está tan lento que parece neutro. ¡Miren esto! ¡A-a-a-adentro! ¡Oh! ¡Podrías quebrarte la cadera! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ahí va la espalda! Tal vez deberías aflojar el paso y tomártelo con calma. ¿Tú repartes, Cúpster? Acabo de recordar, preordené una copia de guerra de robots y la tienda de video acaba de recibirlo. ¡Tengo que ir a recogerlo! Muy bien, espero que hayan traído sus cheques de pensión. Los hoyos no juegan. Las jotas son comodines. ¿A dónde se fue? Dennis, tienes que observar al señor gato para que yo pueda estar con mis abuelos. No te oigo, Cúp. Estoy tomando mi siesta de la tarde. ¿Ah? ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Retrocede, Lambiño! ¿Coop? ¿Qué están haciendo aquí afuera? Vamos a dar un vuelo a la luz de la luna ¿Quieres acompañarnos? Me encantaría, pero no puedo Está bien, Coop Sabemos que tienes mejores cosas que hacer que pasar el tiempo con viejos como nosotros No, nada sería más genial que pasar el rato con ustedes Es solo que... ustedes nunca me creerían Es... es... ¡Señor Gato! Es un alienígena malvado que tiene planeado conquistar la Tierra y tengo que impedirlo Parece que nuestro nieto necesita respaldo Qué bueno que el globo ya está caliente Despeguemos de inmediato ¿Ustedes me creen? Oh, hemos visto bastantes cosas extrañas en nuestros viajes Ustedes son los mejores Una vez rastreamos a un rinoceronte albino en una tormenta de nieve Seguir a un gato alienígena no es problema Supongo que mi plan de asustar al señor Gato funcionó Está fuera de control y eso es bueno Blanco localizado Hora de actuar Quédense aquí, yo me encargaré de esto ¡Señor Gato! ¡Cuidado! Oh, hagan eso Oh, qué lástima, querido Arruinó tu camisa Oh no, está disparando la fábrica de mecedoras hacia el sol Apuesto que no está cubierto por la garantía prolongada Oh, ¿cómo vamos a salir de esta? Primero tenemos que desactivar el sistema de guía primario Oh, no puedo creer que supieras cómo hacer eso También conocemos los reproductores MP3, querido Ahora encarguémonos de esto ¡Coop, toma un acelerador! ¡Sí! Podemos manejarlo controlando los impulsores ¡Scoop, apaga el tuyo! ¡Estamos fuera de control! Lo siento, no pude resistir al ardear Si mi vida desfilara ante mis ojos Me pondría a dormir Pero al menos no debo preocuparme por... Ahora pueden ayudarme a desenmascarar a señor gato Si no te importa, Coop, preferiríamos que no Hablar sobre un gato alienígena morado nos mandaría directo a un hogar de ancianos Ningún gato alienígena es rival para nuestro nieto Pero si alguna vez necesitas una ayudita, solo grita Te cubriremos la espalda No puedo creer que me perdiera una fábrica voladora Mis días de retiro se terminaron ¡No! ¡Oigan! ¡No! ¡Ah! ¡No! Bueno, nos vamos ¡Listos para ver a dónde nos lleva el viento! ¡Vamos a extrañarlos! Gracias por todo ¡Y vuelvan pronto! ¡Lo haremos! ¡Cuédense! Y más vale que tú cuides tu cola Bien, ¿están listos para partir? Es un inicio en que preferiría que tomaran un taxi Incluso aceptaría un camello ¡No! 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 ¡No